saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez un artículo relacionado con transformers porque para la serie o sea para la serie juguetes y estudio series se ha lanzado las primeras imágenes de dropkick en su modo de en su modo automóvil que como podrán ver bueno como vimos en la película de bumblebee es un amc javelin además de ser un helicóptero y bueno como sabemos también aparte junto a este artículo también vienen las primeras imágenes oficiales de optimus prime también perteneciente a la película de bumblebee y también también y la figura también pertenece a la línea estudio series y ahora vamos a ver las imágenes bueno aquí podemos ver el modo alterno de dropkick del decepticon dropkick en su modo de automóvil mascul car auto deportivo mascul car amc modelo javelin aquí está la imagen en modo vehículo y esta es y aquí está el mismo personaje en modo robot aquí podemos ver a optimus en su modo robot y este es optimus nuevamente en su modo en su modo camión para de la precisamente este de la película transformers bumblebee y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifras chao